Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muy felices, muy contentos. El día de hoy estamos con un nuevo video más de Drogolo y yo, dando las mejores noticias de Barcelona Sporting Club. Así que nada, si quieres enterarte de todo, no olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir con todos tus amigos. Es muy importante, si es primera vez que ves uno de mis videos y te gustó, suscríbete y activa la campanita para que YouTube no olvide notificarte de cuando yo subo videos. De paso, así me apoyas mucho, es muy importante. Sin más, empecemos con el video. Como ven en el título, como ven en la miniatura, top 5 mejores goles o los goles más gritados de Barcelona Sporting Club. Ojo, cabe aclarar que es de los últimos 20 años, porque si me pongo a ser de la historia, realmente creo que sería un tema muy, muy, muy debatible. Entonces, solo es de los últimos 20 años y en mi opinión personal. Si tienes algún gol que recuerdes que lo hayas gritado con todo tu pulmón, déjamelo en los comentarios y haremos otro video. Sin más, empecemos con este video. Sin más, empecemos con este video. Gol, 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 gol de Barcelona, gol, gol, otra vez el Quito Díaz, un verdadero festival de goles. La pelota de Michael Arroyo lo puso cara a cara con Arana y el Quito Díaz que no falla, metió el derechazo tremendo. La pelota adentro y es el quinto, una mano para Barcelona, Diego. El Quito Díaz, pero qué jugada de Michael Arroyo dejando a todo mundo en el camino, una combinación y una pareja que ha empezado a compenetrarse, a conocerse y a valer tanto. Y lo está buscando Arroyo, lo está buscando Arroyo porque sabe cuánto tiene que ver. Esta factura tiene un porcentaje altísimo de gol para Arroyo que realmente está jugando un partido espectacular. Un torneo maravilloso, cómo hace lo que quiere. Y Díaz también con la definición aquí para poner el quinto, el 5 a 0. La goleada más importante en la historia de Barcelona. Melec, señores, la están viendo en este momento. El portero de Barcelona. Alves, un disparo preciso al palo izquierdo. Por más que vuela, el portero Esteban Andrés nada puede hacer ante ese cobro. Y se pone la quinta. Tres letras que se juntan para describir la emoción de Alves. Y este estadio es un manicoño, señor Pindona. 5 a 0 el resultado. La sacaron mal. Le quedó Esterilla que va a probar. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Puedo sentir que no le pego a la victoria! ¡Gol! Ibarra que se abre. Centro de Ibarra. ¡Un chilenazo! ¡Golazo de Díaz! ¡Golazo de Díaz! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Barcelona! ¡Golazo de Díaz! ¡Gol! ¡Amarillo, amarillo! ¡Qué golazo de Damián! ¡Qué golazo! ¡En una bella tijera espectacular! ¡Una chilena magistral! ¡Un gol digno del marco de público! ¡Golazo de Damián Díaz en una jugada memorable, apoteósica, monumental como el estadio! ¡Van a Díaz de media chilena! ¡Golazo para que el público se llene de la boca del grito de gol! ¡Y es el tanto que le da Barcelona el segundo lugar! ¡Golazo de Damián Díaz! ¡Qué gol que hiciste, Kitu! ¡Qué golazo! ¡Al minuto 31 del segundo tiempo, Roberto! ¡Qué golazo del Kitu Díaz! Lo hará Jairo Campos Oyola otra vez para Campos Centro de Jairo ¡Chilena de Díaz! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Espectacular! ¡Maravilloso de Damián Díaz! Tras el centro de Jairo Campos Una acrobacia memorable de Damián Díaz Ahora Barcelona Se está clasificando En un partido inolvidable 4 a 3 Le gana Cobreloa Y es para celebrarlo de esa manera, Damián ¿Qué te parece? No hay más adjetivos Cuando veamos la imagen Simplemente apreciarla Una genialidad del Kitu Damián Díaz ¡Puedo sentir! ¡No le pego! ¡Vitoria! ¡Gol! A ver Ayobí José Manuel Ayobí Ya pitó Pitana Ayobí Ayobí ¡Le pego! ¡Gol! De Barcelona José Manuel Ayobí Marca Marca para el Canario La pelota avanza El costado izquierdo El portero va a la derecha Soyola que va Lo va Se va a acercar a un de Vanguera A ver Están reclamando Sí señor Vanguera Señores Se metió a cuartos Se metió a cuartos Vanguera A ver Matías Soyola A ver Vanguera Matías A ver Sí, sí, sí Ya está Liquidado Barcelona está Barcelona está En los cuartos de final De la Copa Libertadores de América Díaz en llanto Vanguera tapó Tapó el último Lo dejó eliminado a Palmeiras Barcelona está En cuartos de final De la Copa Libertadores de América Puedo sentir No le pego ¡Vitoria! ¡Gol! Los hinchas toreros Quieren empujar esa pelota Se la juegan en el centro ¡Gol! ¡Gol de Barcelona! ¡Gol de Barcelona! ¡Gol de Barcelona! ¡Gol de Barcelona! ¡Perraza! ¡Gol! ¡Gol de Barcelona! ¡Gol! De José Luis Perlaza Una torre humana Se levanta en el córner En el córner de Román Todos los hinchas toreros Quieren empujar a esa pelota Les digo Y aparece Perlaza Levantándose con todo Para meter al enfrentazo Como una guillotina abajo Junto al palo Y estalla la barra torera Estallan los hinchas de Barcelona Le gana el partido Barcelona A Macará por 2 a 1 Sobre el cierre Minuto 45 Y de agonía Lo hizo Perlaza Una torre humana Para no creerlo ¿No? Bueno Él había ensayado Esa era su única medida Esa era su receta Que suban los dos grandotes de atrás Y uno de los grandotes Pone un gol Increíble Para no creerlo ¡Gol! ¡Puedo sentir! ¡Gol de Barcelona! ¡Hitoria! ¡Gol! A Castillo con el balón Y Beder que lo acompaña Levanta el gol Le pegó ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Levantó Castillo Y Alves que enboca ¡Gol! 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 ¡Gol de Barcelona! ¡Carajo! ¡El elenco de la mitad más uno! ¡Este! ¡Del viraje! ¡Del abuelo! ¡El de la historia! ¡El de la leyenda! ¡El del ídolo! ¡Gol de Barcelona! ¡Gol de Barcelona! ¡Este cabezazo! ¡Inolvidable! ¡Formidable! ¡Por eso eres grande! ¡No es tan hermosa la factura! ¡Pero ahí va! ¡Es gol en cualquier parte! ¡Y lo hace loco! ¡Este Alves allá! ¡Impecable! ¡El cabezazo! ¡Tras el envío de Castillo! ¡Uno! ¡Uno para Barcelona! ¡Cántalo! ¡Grítalo! ¡Abraza al que tienes al lado! Y bueno chicos, espero les haya gustado esta recopilación de goles. Para mí, esto es un criterio personal. Para mí fueron los que yo más grité. Y eso ha sido todo. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita. Cualquier comentario, o sea, cualquier opinión que no estés de acuerdo. Pues déjamelo acá abajo, pero con respeto. Siempre lo digo con respeto. Sin más, nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho, lávense las manos. ¡Hasta luego!